¿Dónde está? ¿Ah? ¿Ustedes son marido y mujer? Venga, aquí adelante. Ustedes y mis amigos son marido y mujer. ¿Está bien, verdad? A ver, ¿quiénes son marido y mujer? Tienen un excelente premio para todos los que sean, venga, todos los que sean marido y mujer. ¿Verdad? Marido y mujer. Venga, todos los que sean marido y mujer. No, no puede ser posible. ¿Novios? ¿Papi? ¿Ah? ¿Alguna otra parejita? A ver, necesito otra parejita. ¿Otra parejita más? ¿Verdad? ¿Otra parejita más? Otra parejita más. ¿Estamos? ¿Solo con una? ¿A dónde está mi DJ? ¿Qué es eso del DJ que estaba ahí? ¿Qué es eso del caballero que trabaja con el sonido? Ahí está, aquí se esconde. ¿Papi, usted tiene algo ahí de gamiota, así, viento humano? ¿Va a poner algo bien humano? Vean que es sencillo. Aunque ustedes todos lo crean que aquí tenemos las dos parejas que... Las dos únicas parejas que se van a besar totalmente en público, exactamente el tiempo que dure la canción. Y ustedes le van a dar un gran, pero gran aplauso, ¿verdad? Porque ellos creen en el amor. A ver, pero le doy un aplauso a ellos, para que sientan la vibra del amor. ¡Qué lindo que se la ponen! Oye, que luego va a ser así como diciendo... Esta es mi doña. Y este hombre dice, todo esto es bien. Todo esto que vengo aquí es bien. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver esta, esta vibra. Ya tenemos ahí listo. ¡Listo! El que vibra de gamiota, el que es romántico, vive lo que le dé un winnie-poo. ¡Ja, ja, ja! ¡Pup-pú! ¡Calentos, ojo! Para que ustedes lo crean, ¿verdad? Sobre los eventos que hacemos con la gente linda de la brota. Con 107.1 y todo el comercio de media. El mismo multicolor, la bullería, Santo Digo. Son estas cosas posibles. Ya estamos listos, me dijeron, levanten la mano, vamos a ver. ¡Ya! A ver, me doy un fuerte aplauso, para que ellos sientan vibra, vamos, vamos. ¡Viva, viva! Y aquí viene este temazo. Hasta que pare la canción. Besarse, papi, ¿eh? Que va a tener que hacer, sí. Si quieres ser chiquito, también. ¡Eh, besito, papi! Sí, sí, sensualidad, ¡ay! ¡Ah, oiga! Este es más de verdad. Este es más de verdad. ¡Venga, aplauso, muchachos! Oiga, papá, tengo que dar a alguien, que dicen así. Yo con seis meses de dieta que tengo, no había que cuidar. Pero por qué les dan risa a ustedes, que yo yo dije con seis meses de dieta, ¿sabes? Oiga, mi amor. Vamos a ver a nadie. ¡Ja, ja, ja! ¡Oiga! Oiga, pero yo tengo una opción. A la derecha me veo bailando, a la izquierda me veo pieza a pieza. No me dejan, mi amor. Si estoy dando piedra, aquí estoy yo. ¡Ja, ja, ja! Así estoy bien, voy a decir, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Oiga! ¿Qué pasa? Usted puede participar conmigo, si quiere. Me echa un gusto. ¡Ja, ja, ja! Le dije a ti, yo, yo. ¡Ale, un aplauso! ¡Ale, un aplauso fuerte! ¡Ale, un aplauso fuerte! Oiga, nunca le he tenido suerte. ¡Ja, ja, ja! ¡Deje de ver, déje de ver! Esa no es ya magia, pues, échese magia. ¡Ay, no está viendo! Oiga, miren, de allá con los ojos cerrados y todo. ¡Carlos! Estos dos son de venta. Son de venta. Juan Prín, cerrados los ojos y todo. Ahora le pedimos la testosterona, hombre. ¡Ja, ja, ja! Para mí, ¿qué ustedes es como? Como un termómetro. 45 grados de temperatura. Oigan, bicho, que es bien, ¿ya? Bueno, vamos a ver, con el aplauso a mi público. ¡Colpe de la música! ¡Vamos! ¡Oigan, bicho, eh, señor! ¡Ya terminó! ¡Ya ha terminado! ¡Qué bonito, señor, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!